Por ahí para el cumpleañero, hombre, ahí pasa el cumpleañero que fue por ahí con sus regalos que ya tiene por ahí Ahí un saludo a la cámara por ahí, para que salga por ahí Para el chaval Don Clemi, oiga, Andri, pues para él vamos a mandar saludazos Vamos a mandar mis dos vicios, oiga, algo al estilo del terreno norteño es Odisea Así la meta ya dijo Dos vicios tengo en la vida, que no es dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma El lomo de buen caballo, y las zancas de una dama Al lomo de buen caballo, vamos a ver a mi ranchera Aunque me siento en callo, me pierdo en unas caderas A poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera, que con mi cuero corraran El bus de de una montura, y cruzara a una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Dos cosas hay en el mundo, y las zancas de una dama Al lomo de buen caballo, vamos a ver a mi ranchera Aunque me siento en callo, me pierdo en unas caderas A poco nunca le fallo, y a una dama lo que quiera Cuando yo muera quisiera, que con mi cuero corraran El bus de de una montura, y cruzara a una dama Así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dormicios Estar entre mis dormicios Los dos de un buen caballo, y las zancas de una dama ¡Aguerra! 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 Pagando paso la vida, no más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, estoy lento, soy muy sincero Y soy con las gallotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo Y el día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto la vida Cuando se acaba lo que pasó en esta onda No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Y ahí está el regalo, bebé El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto a gusto la vida Pronto se acaba Lo que pasó en esta onda No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Toma su puño de tierra Tal vez seguimos No son de eso el tema Y sé por qué te vas a ver Haría el estilo del terreno Norte y maigar Pero aquí en Fresno, California No son de eso el tema Y eso es lo que sé Por qué te vas a ver Por qué te vas a ver Si de ti soy enamorado Quiero saber también Si no por qué te di No te lo has dejado Porque de ti soy enamorado Porque de ti en verdad No puedo estar Y amarte a solo Si es que el trato De esta onda De ahí Te llevan ese dolor Vuelve el amor De vuélveme el calor De vuélveme la vida Reza, por favor, de acabar el dolor Me dejó tu partida Y te espalé otra vez la forma de repente deseando cariño Te digo que a una vez te haces falta tú como la maravillosa Porque al decir que no te quiero me dejas Mi alma es tu luz Si el duro te quedas pa' volverme a matar Te llevas de lado Te vuelve el amor, te vuelve el dolor Recuérdame la vida Reza, por favor, de acabar el dolor Me dejó tu partida Salve, señor Carlos Sebas Seguimos, seguimos por ahí avanzando